¿Cómo están amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes en un nuevo video y en esta ocasión para traerles la segunda parte de las reformas fiscales que se vienen para el 2021 ya que el video pasado, que tú lo puedes ver en nuestro canal abordaba algunas de las reformas pero no todas y esto es así porque no todas se habían aprobado entonces acompáñame a ver el siguiente video Amigos, el año 2021 también es un año donde estamos viendo bastantes reformas no nada más a las leyes fiscales sino también a otras leyes que efectivamente no se están afectando de manera directa o indirecta justamente por eso es de que he decidido sacar esta segunda parte de las reformas fiscales para el 2021 porque seguramente te van a afectar algunos de los cambios que te voy a estar mencionando aquí además de los cambios que ya te pudieron estar afectando o que te pudieron estar a ti pues de algún modo cambiando tu negocio desde el video pasado de las reformas fiscales 2021 parte 1 te lo voy a dejar aquí arriba para que lo vayas a ver y para que veas todo el esquema completo de lo que son los cambios fiscales y los cambios tributarios que nos esperan para este año 2021 vamos a iniciar con el tema del salario mínimo ya que el salario mínimo vemos y nosotros nos dimos cuenta que estuvo cambiando en los últimos años y que normalmente este cambio se da en los últimos días o en las últimas semanas del mes de diciembre para el 2019 fue cuando empezamos con todo el tema de la región fronteriza norte vemos que hay dos salarios mínimos uno que es justamente para todo el tema de la región fronteriza norte que es de 176.72 y para el resto de la república de 102.68 centavos en el 2020 cambia un poquito sube el salario mínimo general a 123.22 y para la región fronteriza norte de 185.56 amigos para el año 2021 esto también cambia ¿por qué? porque aumenta el salario mínimo a 141.70 centavos y en la región fronteriza norte de 213.39 centavos ¿cuáles son algunas de las implicaciones que esto nos trae? bueno pues primeramente aumenta la carga social y esto al aumentar pues se encarece también el costo de la nómina ya que hay algunos indicadores para poder nosotros calcular las cuotas de seguridad social que juegan justamente con el tema del salario mínimo entonces conforme va subiendo el salario mínimo pues también se va encareciendo parte de la seguridad social y de forma general con la nómina así que amigos si tú estás ganando el salario mínimo seguramente vas a ver un cambio respecto a lo que te van a hacer de pagos a partir de este mes de enero que seguramente después de esta primera quincena ya lo estás viendo reflejado en tu recibo de nómina vamos a ver los demás cambios porque también la unidad de medida y actualización también llamada UMA cambia para este año fíjense muy bien como desde el 2016 que es cuando inicia todo este tema de la UMA vemos que empieza desde 73.04 que es esto y va subiendo poco a poco hasta llegar a 89.62 aquí nada más es importante recordar que uno de los objetivos principales de crear esta unidad de medida y actualización es desindexar todos los temas que van con el salario mínimo general recordemos que había muchos índices había muchos accesorios que estaban sujetos al aumento del salario mínimo pero conforme iban aumentando pues también se iban encareciendo ¿qué fue lo que hicieron? que bueno desindexaron todos los accesorios muchas multas, infracciones y hoy en día también algunos temas para recibir las pensiones con la UMA ¿por qué? porque esta no sube tan drásticamente como es el salario mínimo general fíjate como desde el 2016 hasta el 2021 no ha subido pues mucho si lo comparamos contra el salario mínimo general ¿cuáles son las principales afecciones que nos trae esto? bueno vamos a verlas una por una no son todas pero si son de los principales ejemplos vamos a ver que el límite de pensiones a partir de 2021 en adelante comienza a jugar un papel fundamental respecto a la UMA ¿por qué? ya lo vamos a ver un poquito más adelante luego tenemos también el tema de los créditos hipotecarios en veces en salario mínimo recordemos que estos créditos muchas veces también están dados en lo que es la unidad de medida y actualización también lo que son los temas de impuestos por ejemplo recordemos que el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta nos marca muchos límites respecto a aquellos ingresos que no pagan impuestos los famosos ingresos exentos bueno muchos de estos límites están aunque en la ley siguen estando en salario mínimo general todos sabemos que ya se tienen que estar calculando en unidades de medida y actualización solo por poner un ejemplo también lo que son las infracciones que marca el código fiscal de la federación estos ya también se tienen que estar calculando en lo que son las unidades de medida y actualización también llamadas UMAS lo que son las multas lo que son los límites de la exención que es lo que les platicaba hace un momento del artículo 93 y también las prestaciones que están calculadas en veces salarios mínimos ¿cuáles son algunas de las afectaciones? bueno pues que también en algunos casos vemos que estos límites por ejemplo del artículo 93 comienzan a ser más altos lo que de hecho nos da a nosotros un beneficio de poder tener ingresos que no paguen impuestos más altos respecto al año anterior o en este caso al ejercicio anterior así es como está la actualización de la unidad y medida y actualización para el año 2021 aquí te estoy dando los importes tanto diarios mensuales y anuales para que los consideres en los cálculos que tú vayas a estar haciendo otro de los cambios que también vamos a estar viendo es el tema de las tablas del impuesto sobre la renta para el año 2021 ojo aquí amigos porque estas tablas ya son diferentes a las que se estuvieron manejando desde 2020 2019 2018 y de los años anteriores fíjate muy bien esta es la tabla que se va a estar utilizando para el pago provisional del mes de enero y que muchas veces también se toma como la tabla mensual para los pagos provisionales recuerda que esto viene en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal te voy a dejar aquí arriba un vídeo y si no de todos modos tú búscalo es el vídeo donde yo explico cómo se va a calcular ahora el impuesto a partir del 2021 recuerda te lo voy a dejar aquí arriba y si no de todos modos busca este vídeo para que puedas ver la explicación más detallada vamos también a otro tema que sí está cambiando mucho y es el tema de las reformas a las pensiones vamos a ver punto por punto primero es de que para el año 2021 ahora solamente vamos a necesitar 750 semanas de cotización para poder recibir una pensión cuando en el año 2020 las mínimas eran de 1250 y ya no hablemos de la ley que estaba antes para poder nosotros recibir una pensión estas pensiones conforme vayan pasando los años van a ir aumentando justamente por el paso del tiempo otro de los comentarios es de que a partir del año 2021 la pensión mínima garantizada ya va a cambiar según el sueldo que tú ganes y aquí es donde entra el tema de la unidad de medida y actualización porque aquí ya se juegan los papeles tanto de la unidad de medida y actualización con el salario mínimo general que es una de las formas como se había estado calculando el tema de las pensiones también cambia lo que es a partir del año 2023 la forma en cómo se van a calcular algunos de la algunas de las ramas justamente para poder calcular el tema de seguridad social aquí te las voy a estar dejando qué es lo que implica esto bueno pues que la carga social del patrón va a aumentar porque algunas ramas como lo que es 60 en edad avanzada y vejez lo que es el tema de pensiones bueno todo esto está cambiando el aporte va a ser mayor para el patrón pero para el trabajador no va a cambiar esto es muy importante que se quede muy bien en claro porque algunas veces se piensa de que el mismo trabajador va a tener que aportar más de lo que ya está aportando y eso por al menos por el momento no es correcto sin embargo si es algo que se tendría que hacer de esto ya te lo estaré platicando en mi otro canal donde hablo de dónde va el dinero de todos modos de todos modos te voy a dejar aquí el enlace para que te vayas a suscribir puedes buscar el vídeo de la siguiente forma de a dónde va el dinero finanzas personales donde comienzo a subir poco a poco vídeos para que vayamos entendiendo todo el tema de cómo cuidar el dinero y sobre todo de cómo poderlo hacer crecer ya sabes suscríbete activa la campanita para que sea una nueva comunidad donde juntos podamos resolver todo el tema que nos atañe que es el dinero regresando con el tema de las pensiones amigos bueno también te voy a dejar aquí arriba un vídeo para que tú puedas ir a verlo aquí hablo de forma mucho más clara acerca de cómo quedó el tema de las reformas de las pensiones para el 2021 y veas lo que te tocaría si es que tú quisieras retirarte en este año 2021 o si por el contrario prefieres esperarte un poquito más otro de los temas que también va a cambiar para este 2021 es el tema del home office esto que indudablemente tuvo que cambiar por todo lo que vivimos durante el 2020 y la emergencia sanitaria que hoy en día pues ya conocemos y que esperemos ya se termine bueno cuáles son los cambios primeramente se reforma la ley federal del trabajo a partir del artículo 311 donde nos dice y nos conceptúa lo que es el trabajo a domicilio que básicamente es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón entiéndase en este caso a lo mejor para la persona para la quien trabajas en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él es decir nosotros como trabajadores podemos trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar que nosotros elijamos sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo esto es lo que se llama trabajo a domicilio ojo aquí que si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por las disposiciones generales de esta ley y ya no por las particulares de esto voy a estar hablando un poquito más a fondo en otro video pero te voy a dar aquí algunas de las pequeñas particularidades de lo que viene a reformarse con el tema del home office existe o se está reformando se está adicionando un capítulo 12 bis a la ley federal del trabajo que es lo que nos dice bueno que va a haber nuevas condiciones de trabajo va a haber una libertad sindical es decir aunque nosotros estemos dentro del home office también vamos a tener libertad para poder elegir nuestro sindicato vamos a tener también garantías de estabilidad laboral porque muchas veces se cree que el hecho de que nosotros estemos desde casa nos pone a nosotros vulnerables o en riesgo de perder nuestro trabajo esto de la ley federal del trabajo y el tema de las reformas al home office viene a darnos una garantía de estabilidad laboral obviamente también existen obligaciones especiales de los patrones como el pago de la luz y del teléfono que de esto ya estaré hablando en un video posterior te voy a dejar aquí arriba el video si es que todavía no está espera un par de días porque es el siguiente video que voy a estar subiendo también va a haber obligaciones especiales obviamente para las personas que trabajamos desde casa que en este caso somos las personas que estamos como home office va a haber obviamente una flexibilidad para cambiar de modalidad de presencial a teletrabajo que es la nueva modalidad y obviamente va a haber un derecho de reversibilidad donde si no estamos a gusto ya en nuestro lugar de trabajo vamos a poder regresar pero esto tiene sus particularidades que ya las estaré después platicando obviamente vamos a tener derecho a gozar de un trabajo digno decente y obviamente con igualdad de trato respecto a los que están en una oficina y obviamente vamos a tener igualdad de oportunidades de remuneración entre otros beneficios va a haber obviamente uso de mecanismos sistemas operativos y tecnologías para supervisar el trabajo situaciones que ya se han visto durante todo el año 2020 gracias a todo este tema de la emergencia sanitaria todo esto ya se viene estipulado obviamente en la ley federal del trabajo te repito voy a estar platicando muy a fondo en mi siguiente video finalmente otro de los temas es el tema de los esquemas reportables de esto de los esquemas reportables ya tengo un video te voy a dejar aquí arriba este video para que lo vayas a ver porque es muy importante porque es importante porque si tú eres un contribuyente que diseño que organizaste que implementó y que además que además administró algún esquema reportable a partir del año 2020 ojo si no sabes muy bien qué es un esquema reportable a grandes rasgos es una estrategia si así se quiere llamar para poder disminuir los impuestos de una manera que vaya al marco de la ley de todos modos este concepto te lo explico de manera muchísimo más detallada en el video que ya te dejé hace un momento de esquemas reportables ojo aquí que no nada más aplica para el año 2020 sino que también con anterioridad a dicho año cuando alguno de los efectos fiscales se llegue a reflejar efectivamente en el año 2020 cuál es el cambio bueno pues que a partir de este primero de enero del 2021 se está obligado a revelar dicho esquema reportable si tú hiciste organizaste o de algún modo te organizaste ahí con el contador para poder disminuir los impuestos de alguna forma digamos que vaya dentro del marco de la ley bueno eso se está catalogando como un esquema reportable y debes de reportarlo a partir del primero de enero del 2021 ahora también esto viene en contraparte para aquellos que somos asesores fiscales ¿por qué? porque si somos un asesor fiscal que a partir del año 2020 diseñamos comercializamos organizamos implementamos o administramos alguno de estos esquemas o bien lo pusimos a disposición del contribuyente o de algún tercero para que ellos lo aplicaran estamos obligados a revelar dichos esquemas a partir del primero de enero del 2021 y este amigos es uno de los más importantes cambios no es cambio porque esto ya venía avisándonos desde el año 2020 incluso desde el 2019 cuando vimos esta nueva propuesta de reforma que a partir del año 2021 íbamos a tener que hacer todo este tema de lo que son los esquemas reportables de hecho ya el SAT ya tiene en su página de internet un minisitio donde nosotros podemos entrar a ver todo lo que son el tema de los esquemas reportables que son quiénes son los sujetos obligados los asesores fiscales obviamente pero sobre todo los contribuyentes ¿por qué? porque muchas veces los contribuyentes acuden a nosotros los contadores para que les podamos ayudar a llevar sus impuestos y obviamente dentro del marco de la ley los paguen de forma correcta entonces si dentro de esta forma correcta sus pagos disminuyen pues la autoridad de algún modo lo está considerando como un esquema y esto se tiene que reportar recuerda ve el video que te dejé hace un momento para que veas todo lo que son los esquemas reportables amigos espero que este video te haya ayudado bastante lo he hecho con bastante esfuerzo para que tú estés enterado de los pormenores que nos van a ir afectando durante este año 2021 déjame aquí abajo tus comentarios si crees que por ahí falta algún otro tema que debamos abordar y que debamos de considerar como reforma fiscal o de la miscelenia fiscal para el año 2021 amigos esto es todo si te gustó el video ya sabes dale like activa la campanita suscríbete porque esto nos va a ayudar a que semana a semana nosotros podamos traerte más y mejores videos amigos nos vemos en otro video hasta luego